Bienvenidos amigos a otro video mas de la Border Patrol que espero que les encante, que les guste mucho Eooo, corre, corre, acaban de escapar de prisión, vamos, vamos, vean esto, vean esto amigos, tenemos Eh, que traes, que traes carnal, que traes, quieres que me baje a golpearte? A ver, alguien acaba de escapar de prisión aquí en la frontera Que, que hace un camion volando por aquí, la persona se llama Alex, eh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, no te muevas No te muevas Estas arrestado amigo, arriba de las manos, por violencia criminal o algo así, vamos, estas arrestado Y se han de preguntar, oye Edgar hace un mes, yo se hace un mes amigos, ya paso un mes desde que traje el video de la Border Patrol Vamos a llamar al numero 8 para que vengan por el, que fue en una Suburban que fue bastante apoyado, de verdad muchas gracias Y por cierto amigos, muy pronto voy a hacer un video de unos patrocinios que acaba de implementar YouTube aquí en la plataforma Y, eh, las personas que se unan a eso tienen unos beneficios por ser miembros del canal Entonces voy a mandar saludos, saludos a Luis Carlos, que se acaba de unir hace dos días A Jaime Solano, que se acaba de unir hace una semana A Yair El Crack, hace una semana A Jorge Rubio, hace dos semanas A Brandon, Leonel, hace dos semanas A Rodolfo Antonio Ramírez, hace tres A Yael, hace un mes A Eric, hace un mes Berenice García, hace un mes A Marco Gasca, hace un mes A Juan Rodolfo, eh, 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 que paso No manches A Juan Rodolfo, a Pablo A Alan51, a Lupita Ramírez A José Ramírez, hace cuatro meses Todos los que acabo de nombrar fueron hace cuatro meses A Manuel, a Adrián, hace siete meses Amigos, de verdad muchas gracias por todo el apoyo Muy pronto les haré un video explicándoles como es que funciona Pero ahorita lo que estoy esperando es que Vengan por este compañero, ¿no? Es como que Necesitamos que vengan por él A ver, no tengo como Para pedir que vengan A ver, voy a ver si puedo otra vez No puedo amigos, ya voy a pasar a retirarme La policía, bueno, la patrulla, la Border Patrol se volteó Y pues voy a pasar a retirarme yo Yo ya hice esta misión, ahí se va a quedar mi compañero cuidándolo Vámonos, vámonos rápidamente Eh, potencial peligroso Vehículo con drogas Algo así, no sé, la verdad Oh, oh, vean eso, vean Oh, no, 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 cuidado Cuidado Lo siento, lo siento Bueno amigos, ahorita les voy a mostrar bien la frontera La verdad es que hay otra frontera Esta simplemente es entrando De Estados Unidos a Canadá Vean, ahí están las banderitas de Canadá Ocupo salir para allá amigos Pero Listo amigos, listo, perfecto, perfecto Vamos en persecución detrás de este vehículo O persona No, creo que es persona, eh Si es que decía Que la persona está Podría estar armada Armada Si dije, si, si, dije bien Y eh, podría ser peligroso Y más porque vean Aquí hay turistas Y personas así Señor, eso se ha arrestado Ey, 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 ey Es que amigos, tenemos que proceder de una manera veloz Porque si no podrían haber acabado con nosotros Le di en la cabeza Así que no sé Si va a estar Va a revivir Pero vamos a esperar la ambulancia Que no ha de tardar Otro Otro escapó de la prisión ¿Qué está pasando aquí amigos? A ver, ahorita Ojalá venga Rápidamente la ambulancia Porque si no No va a sobrevivir esa persona Por aquí está Por aquí debe de estar Supuestamente Oh, vean Ese animal se va a aventar Ah, no se aventó el agua Por aquí está Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Vamos, no te muevas No manches Amigos, estás arrestado Por favor, arriba las manos Amigos, no manches Porque todos están muriendo Porque todos se mueren A ver Vamos a llamar al Local EMS Que es la ambulancia ¿Por qué? Yo estoy tratando De hacer bien las cosas Vamos, vamos Otra misión A ver Persona buscada Por el otro lado del charco Vámonos Es una mujer Se llama Morville Troven Y es buscada Por la policía Ok Vámonos ¿Cómo vieron? Por eso me encanta Traer esta Ford Raptor Que la verdad Sin problemas Con todo el power Siempre Leyendo el mejor Contenido de este canal Amigos Vamos por aquí De hecho estoy trabajando En unas skins nuevas Bueno, estoy trabajando En varias cosas Para este canal Que van a estar Bastante cool Oh, oh, oh Vamos Lo tenemos ¿A dónde vas? Ahora sí No lo voy a atropellar Ni nada Voy a usar La pistola eléctrica Espero tener Uy, se me va Se me va Se me va Súbete 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 Vámonos 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 Espérate Estamos en medio De una persecución No manches ¿Por qué toda la gente Se está muriendo? Amigo ¿Estás arrestado? Tú eres militar No sé por qué Eres buscado por la policía Tal vez Hiciste algo mal Así que por favor Arriba las manos Lo siento Lo siento Es mi trabajo Simplemente estoy Haciendo mi trabajo Ok, procedemos A arrestarlo No sé por qué La otra señora Se murió Vamos a llamar Al número 8 Quiero ver Por qué es buscado Por la policía A ver Acompáñeme Señor Morville Morville Acompáñeme Por favor Licencia válida No activientes penales A ver Vamos a checar En la computadora Rápidamente Amigos No sé Qué le pasa Al juego Esta vez Que todo está Súper raro La persona Salió Herida A ver Morville Pasé de datos Morville Licencia válida No activientes penales No tiene citaciones Tiene permiso Para aportar arma No Entonces Entonces Yo no me quiero Meter en problemas Señor ¿Se puede bajar Del vehículo Por favor? La ambulancia Creo que Ah no Si están vivos A ver A ver No puedo bajarlo Amigos Entonces me lo llevaré De paseo No sé por qué Esta señora Murió Tenemos otra misión Vamos por allá Es al otro lado De la montaña Entonces Como traemos Esta patrulla Creo Que podemos Subir por aquí Amigos Porque imagínense Ahorita que lleguemos Hasta allá No, no, no Está bastante lejos Entonces Vamos a darle Por aquí Yo bien concentrado Amigos Miren mi rostro Es como de Ah no manches Otra vez Mucha gente Me ha dicho Oye Edgar ¿Cuándo vas a salir? ¿Cuándo te vamos a conocer? ¿Quién eres? Queremos ver videos Con tu rostro Porque queremos ver Tus expresiones Diviso la patrulla Diviso la patrulla Vamos por allá Vamos a ir en silencio Vamos a ir en silencio Va todo lo que da Esa patrulla Ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo Vamos Vamos Oh Que fe La gente Hoy está loca La gente sale De esos vehículos Todos disparados Vámonos Ahorita les sigo contando El chisme Del otro Amigos No creo que se me olvidó Oh Se acaban de robar Una patrulla Ayuda Voy a pedir refuerzos Amigos No los necesito Pero para que se vea Más acción Aquí Voy a pedir Tres helicópteros Vamos Bajen del vehículo Por favor ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eran dos Eran dos ¿No? ¡Eh! Ok El diado ya está Lleno de gente Que ha escapado de prisión Últimamente Amigos No manches Señor Usted está arrestado Por favor Al piso Cuidado Cuidado Con esas pandillas Ahorita no me hacen nada Porque tenemos el apoyo De tres helicópteros Pero Si estuviera solo Imagínense No hombre Ahí está Oh No manches Secuestró Al de la patrulla ¡Wow! Multitransporte Para que se lleven También al Oficial No manches Amigos A ver Esto Está súper raro Voy a mover Esta patrulla Porque se está estorbando Aquí Llegaron por él Ahorita la van a bajar No manches Eso no me lo esperaba ¿Eh? En serio Vamos a llamar Una grúa Rápidamente Vamos a que bajen Aquí a mi compadre Yo me voy a acomodar Vean Hay otra border patrol Amigos A ver Vamos a que acomoden Todo esto Que se acomode Todo este problema No sé si se acuerdan Que les mostré Que de este lado Que ando yo Es Estados Unidos Si del otro lado Es Canadá Entrando al túnel Ya estás en Canadá Entonces Por eso es que andamos Por esta zona Trabajando Amigos Y como han visto Han salido Bastantes buenas misiones Persecución A máxima velocidad Bueno Una persecución Tan veloz Entonces vamos rápidamente Es un poquito lejos Así que nos vemos Por allá amigos Para hacer más misiones Todavía Perfecto amigos Ya estoy en la zona Eso Eso es una persecución A máxima velocidad Si este carro Ni siquiera corre Señora por favor Le pido que Se detenga Arma eléctrica Cambio Cambio Usted está arrestada Por favor Repito Vamos vamos Usted está arrestada Amiga Por Me imagino Por conducir A exceso de velocidad Algo así Entonces Vamos a checarlo En todos modos En la base de datos Amigos Para verificar Que esta información Sea veridica Y congruente Con El caso Que estamos llevando En estos momentos Dice que Sara Lee Tiene licencia válida Y no activientes penales Ah esperen Vamos a llamar al número 8 Para que vayan por allá Si es cierto Y su carro Carro Que me pasa Acaba de desaparecer Sara Lee Ingresamos A la base de datos Amigos Sara Lee Licencia válida Y no activientes penales Tiene permitido utilizar arma Tiene 54 años de edad Entonces Creo que el vehículo Tal vez Simplemente fue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El poli acaba De pedir refuerzos Ya llegamos Ya llegamos Bien todo esto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó carnal? ¿Qué pasó? Dímelo 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 ¿No? Amigos Se ve tan raro Miren Policías pelones Otros policías Así como con lentes No sé Se ve súper extraño ¿Qué pasó? Brody ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es ese? ¡Eh! Se nos va Se nos va Agárrenlo 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 Pues aquí no sé ¿Qué le pasó Muy bien A mi compañero ¿Por qué Me cierras? ¡Eh! Amigos Ya voy a hacer Las cosas bien En serio A ver ¿Pero cómo Salir de aquí? Utilizaré La ruta Por esta parte Ya que La parte Ok Ok Me acaban de llamar Para una llamada De un vehículo inusual Entonces Vamos a darle Tal vez Quieren pasar Cosas ilegales Por la frontera Amigos No lo sé Vamos a averiguarlo Ahorita Señora Estás arrestado Por favor No se mueva Cuidado ¡Oh! ¡No! ¡No! Repito Cambio Cambio Necesito 40.000 Helicópteros Cambio La situación ¿Cómo? ¿Cómo es que pasó El reten De patrullas? Yo no Yo no Quepo por ahí Ok Ya vi Ya se hizo un campo ahí Vamos Vamos Estamos en una persecución Amigos Tal vez Quieren pasar Cosas ilegales A la frontera Esto Es nuestro trabajo Y debemos impedirlo Por eso es que pedí como 6 helicópteros 5 helicópteros Si son 5 helicópteros Para evitar Este tipo de 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 acto ilegal Pero creo que no Creo que no lo voy a alcanzar Creo que no lo voy a alcanzar A ver compadres Agárrenla Se me va Se me va Se está pelando Baltazar amigos Se está yendo Se está yendo No 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 Se me fue Se me fue Se me fue Porque luego No manches Pasas la lanza A ver Vamos a llamar A 2 Local Patrol Para que nos hagan Refuerzo ahí arriba Los helicópteros Sigan en persecución Manches Esto ya no corre No Aquí no necesito Ninguna llamada Hasta el momento Está entrando A la ciudad Está entrando A la ciudad Amigos Puede que esta persona Venga de Canadá Y haya ingresado Ilegalmente A Estados Unidos Interesante Interesante Vamos a descubrirlo Ahorita vamos a descubrirlo La vamos a agarrar Si o si Cuidado 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 Ciudadanos Llevo prisa Llevo prisa Amigos Ahorita que la agarre Oh no 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 Bueno Ni se yo Que le voy a hacer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acaba de chocar Acaba de chocar Lo tenemos Lo tenemos Oh No manches Vieron Se hackeó ahí Señora Esta usar No se mueva Me la debías ¿Cómo es que se levanta Con un rayo Y yo quede todo Tirado ahí en el piso A ver señora Usted está arrestado Por Parece canadiense Vamos a arrestarla Bueno no se si es Canadiense Ni nada Debe tirar un paquete ¿No? ¿No tiene paquete señora? A ver vamos a checar Este auto Para que sea sospechoso Vamos a verificar Las placas Amigos Vamos a ver A nombre de quien está Está Este carro Se ha registrado Nombre de Eros Que 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 Está como robado Eros Que Que Han O algo así Que Han Y la señora Se llama Joy Like View Entonces Es un sospechoso Buscado por la policía Procedemos a llamar Al número 8 Y de igual manera De seguro escapó De su país Amigos De igual manera Vamos a llamar A una grúa Para que vengan Por este vehículo Ok Llegaron por ella Perfecto Allá está la grúa Miren Bueno bueno El día de hoy Ya salieron las misiones Bastante fresquecitas Bastante buenas Que la verdad Me encantó Me gustó mucho Este video Y pues hasta aquí Lo voy a dejar amigos Porque se vienen Cosas bastante buenas Estoy trabajando En algunos videos Así que hasta aquí El video del día de hoy Que espero que les haya encantado Muy pronto les haré Ese video de los patrocinios Y ahora sí Nos vemos hasta la próxima Recuerda que si te gustó Este video Compártelo en todas Sus redes sociales Suscríbete Si eres nuevo En este canal Porque muy pronto Vamos a llegar A un millón De verdad Muchas gracias Por todo el apoyo Compártelo en todas Sus redes sociales Suscríbete Como te comento Si eres nuevo Deja un comentario Si quieres nuevamente La boarded patrol Pero en la segunda frontera Que no se las mostré Se me pasó a enseñárselas Así que espero Que vemos a más de 3000 likes Para poder ver La siguiente frontera Que está bastante buena Y a seguir haciendo misiones Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!